Oye, quiero que seamos algo más que amigos, es mi deseo más grande. Por favor le suplico que me deje vivir aquí, no quiero vivir con mis padres. Te amo Regina, y yo a ti Pato. ¿Qué le pasa a mi familia? Martes 8.30 de la noche, por las estrellas.